¡Bienvenidos a los Latin Grammys! ¡Bienvenidos a las noches, Pedro! Y el Latin Grammys es para... ¡Ellí para todos! ¡Richie Martin! Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta para mi estudio. ¡Bienvenidos a los Latin Grammys! Un abrazo para toda la gente de Moda Total desde los Grammys. Un abrazo muy fuerte y a Moda Total. ¡Saludos! ¡Chao! Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres y yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Moda Total. ¿Y tú? ¿Qué tal amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Un besito. Quiero mucho. Amigos, les habla Luis Enrique. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Un saludo para Moda Total de parte de Nacho, el dúo Chine Nacho. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Víctor Manuel directamente desde la alfombra verde. de los Latin Grammys. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Moda Total. ¿Y tú? ¿Eres Moda Total? Hola a todos mis amigos de Moda Total. Soy Luciano Pereira, aquí desde Las Vegas, en la entrega de los premios de los Grammys. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? ¡Moda Total! ¡Muchos besos! Arriba John Farrell, mi diseñador de esta noche. Hola, soy Chantel Martínez, ministra República Dominicana U.S. 2012. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Hola Moda Total. Yo soy Karen Sierra, de las Amas de Casa de Miami, o The Real Houses de Miami. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Hola, soy Evelyn. Y Juan Campos. Y somos Tercer Cielo. Y nosotros somos Moda Total. ¿Y tú? Bueno, Moda Total, este trajecito, aunque Ron Lefe, y luego me lo critique, es de la colección Barroca de Dolce & Gabbana. Un saludo a todos ustedes. Bueno, yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Antonio Cortés, y estoy nominado a los Grammy. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Hola, yo soy Evelyn. Y yo soy Moda Total. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal toda mi gente? Yo soy Miguelito Lerero, desde aquí, desde el Latin Grammy. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Un saludo y un beso de su amiga Marisela González. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Amigos, yo soy Moda Total. ¿Y tú? Aquí, en la fiesta de los Latin Grammy. Soy Sergio Dalma. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Maía, cantante colombiana y nominada a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Y yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Dubina del Mar. Soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Mili Quesada. Soy Moda Total. ¿Y tú? Yo soy Cani García y yo soy Moda Total. ¿Y tú? Un saludo a Michelle Teló. Un saludo para Perú. Yo soy Raquel y un saludo gigante aquí desde los Grammy en Las Vegas. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? Hola, somos los masoneros. Yo soy Moda Total. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y él? ¿Y yo? Para yo también. ¡No, polio!